Estamos viviendo en Berlín, donde miles de personas celebran el fall del mundo. Hay chants, chants y hagas en las calles capitales. Muchas personas han cruzado las paredes y cruzado hacia el otro lado, después de la Alemania anunció la abierta de las paredes. La población celebró el fin del mundo, que dividió Berlín durante 28 años. Eso es todo. Hasta ahora, en este reporte de LIEB.